En conferencia de prensa, la Fundación Carlos Slim y Khan Academy anunciaron la firma de un convenio de colaboración en el sector educativo para apoyar a profesores, alumnos y la población en general a través de cursos multimedia para capacitación y educación. Bueno, creo que vale la pena aclarar, nos lo comenté, que ya en Estados Unidos los cursos de la Khan Academy están en 20 mil salones de clase. La red va dirigida a toda la población, sin excepción, gratuitamente. Los cursos van a estar disponibles en la red, en la plataforma que ellos han trabajado y que constantemente están evolucionando. Tiene proyectado facilitar la conectividad y el acceso y la posibilidad de que la población de menores ingresos de cierto nivel educativo tenga acceso a estos cursos. Ahí estamos pensando que en los próximos tres años tenemos estimado alrededor de cuatro mil millones de pesos, pero esa cifra es flexible porque en la Fundación, más que definir un presupuesto y actuar de acuerdo a él, definimos un proyecto y le damos los recursos que necesita. Este es un apoyo a los maestros, la posibilidad de educarse, estudiar de una manera y actualizarse constantemente a través de este material y esta plataforma. Contenido, para que tengas tema.